¡Suscríbete al canal! Apenas se destaca el quinto puesto obtenido por un joven ciclista marplatense que debuta en un Juego Olímpico con apenas 19 años. Ese joven es Juan Esteban Curuchet, que, sin saberlo, está iniciando un camino que lo llevará a ser un hombre récord en el deporte argentino. Veinticuatro años después de la cita en Los Ángeles, se disputa una nueva edición de los Juegos Olímpicos en la capital de China, Beijing. Esta vez, el escenario global es absolutamente diferente. Mientras el colapso de la burbuja inmobiliaria introduce a Estados Unidos en una de las peores crisis económicas de su historia, China se ha convertido en una potencia mundial de imparable crecimiento, que junto a Brasil, Rusia e India, forma parte del BRIC, sigla con la que los analistas señalan a este grupo de países emergentes como las nuevas potencias económicas mundiales. El contexto olímpico argentino también es diferente, ya que llega a estos juegos después de haber conseguido dos medallas de oro y cuatro de bronce en la última edición de Atenas 2004. Entre los 138 deportistas de la delegación argentina, rodeado de figuras como Emanuel Ginóbil y Lionel Messi, está Juan Esteban Curuchet, quien se convierte en el único deportista argentino en participar seis veces en un juego olímpico. Sin embargo, ese no sería el único logro que Curuchet obtendrá en tierra asiática. 19 de agosto de 2008. La dupla argentina de ciclistas, formada por Juan Curuchet y Walter Pérez, disputa la prueba Madison de ciclismo en pista. El equipo que primero complete las 200 vueltas de la competencia resultará ganador, pero en caso de que varios equipos lleguen en la misma vuelta, ganará el que más puntos haya sumado en los sprints que se dan cada diez vueltas. La estrategia de la dupla argentina es ir a buscar la carrera casi de entrada, adoptando una táctica de velocidad. De esa manera logran sacarle una vuelta a los demás competidores. Pero los equipos de Rusia, España y Bélgica han sumado muchos puntos en los sprints y aceleran para alcanzar a la dupla argentina en número de vueltas. El podio está en riesgo. Curuchet y Pérez dejan el alma en cada pedaleada. El final es cerrado y emocionante. Rusia y España alcanzan el número de vueltas de la dupla argentina, pero no consiguen llegar a los ocho puntos que Argentina acumuló en los sprints. Finalmente, tras 53 minutos y 7 segundos de competencia, a la edad de 43 años, Curuchet consigue junto a Walter Pérez subirse a lo más alto de un podio olímpico. Para el ciclismo argentino, es la primera medalla de oro en su historia. Para Curuchet, la concreción de un sueño tras 24 años de participaciones olímpicas, en donde la sexta fue la vencida.